Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Manda a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado, hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Azar-Adar. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or, trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Cifrón, y terminará en Azar-Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Azar-Enán hasta Cifrón, y bajará este límite desde Cifrón, Arribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite, y llegará a la costa del mar de Sineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán, y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo, Esta es la tierra, que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová, que diese a las nueve tribus, y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Estos son los nombres de los varones, que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe, para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Hogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Sabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Gracias. 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 Gracias.